Amor de vida, amor ganado, amor sincero, amor verdadero Mi amor será más grande que el mundo, será un amor inmenso para ti No encuentro palabras para decirlo, será un amor difícil de destruir Deseo abrazarte continuamente, eso es el deseo de mis brazos Me siento bien bajo tu cuidado, riendo, llorando, durmiendo a tu lado Amor de vida, amor ganado, amor sincero, amor verdadero En mi vida antes claro está, pero ahora la vida lleve en ti El tiempo lo para en la eternidad, allí seguiremos amándonos más El mundo quedó muy pequeño, comparado con el amor que te tengo Ni tú ni yo podemos negarlo, es un don de Dios Amor de vida, amor ganado, amor sincero, amor verdadero Amor sincero, amor verdadero Amor de vida, amor ganado, amor sincero, amor verdadero Mi amor será más grande que el mundo, será un amor inmenso para ti No encuentro palabras para decirlo, será un amor difícil de destruir Deseo abrazarte continuamente, ese es el deseo de mis brazos Me siento bien bajo tu cuidado, riendo, llorando, durmiendo a tu lado Amor de vida, amor sincero, amor verdadero Amor sincero, amor verdadero En mi vida antes claro está, pero ahora la vida lleve en ti El tiempo no para en la eternidad, allí seguiremos amándonos más